¡Aleluya! Y yo creo que debemos darle gloria y honra al Señor por este nuevo día De poder estar aquí y declarar, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Declarar que somos agradecidos ¿Cuántos están agradecidos? Vamos a darle gloria a Dios Padre, gracias te damos en esta mañana Señor, Tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra Señor, te damos gracias por Tu amor y Tu misericordia, Señor Te damos gracias por todo lo que Tú nos has brindado, Señor Señor, porque seguimos creciendo día a día Te damos gracias por este oasis de bendición Esta casa de Toño de Conquista, Señor Te damos gracias por esta casa de restauración, Señor Te damos gracias por los pastores Vicky y Tito El pastor Tito, Señor Hijos muy apreciados, mi Dios Te damos gracias porque Tú nos uniste Una relación divina, mi Dios Señor, y yo declaro que Esta casa es una casa de expansión Es una casa para levantar líderes Es una iglesia, Señor Que es punta de lanza Señor, que está casa y los pastores llegarán A donde otros no han podido llegar, Señor Señor, yo declaro bienestar sobre ellos Declaro, Señor Fortaleza para seguir llevando La palabra que está en este lugar Que está naciendo desde este lugar Gracias te damos, Señor Y declaramos victoria y éxito Y declaro inoperante Toda maquinación del enemigo En el nombre poderoso de Jesús Denle un gran aplauso al Rey de Reyes Se pueden sentar Nos habíamos comprometido de que Yo estuve reunido con los pastores Y aunque tenemos la agenda un poco cargada Quedamos en que íbamos a estar Visitándoles más a menudo Qué lindo, ¿verdad? Que puedo ver cada día Lo que se declaró en esta casa Cuando usted no estaba aquí Y que usted es La manifestación de una palabra profética Y de algo que se haya Que se haya creído Que se creyó por mucho tiempo Y usted sabe que Que usted es esa manifestación Si no fuera porque el pastor Tito Y la pastora Vicky hubieran Sido obedientes ¿Dónde usted estuviera? Yo me pregunto ¿Dónde yo estuviera? Si no estuviera pastoreando ¿Dónde yo estuviera? Lo más probable es congregándome aquí Así que Pero Dios, ¿verdad? Dios es bueno Yo quiero que usted sepa Que usted está sentado En un lugar profético Que usted lo tiene que creer Y entender Dónde usted está Y dónde Dios lo ha ubicado Y yo soy un hombre de palabra Me había comprometido con la iglesia El pastor Tito Y la pastora y yo Aunque estamos bastante atareados Viajando Y un ministerio en Tampa Que está creciendo fuertemente también Estamos un mes aquí Un mes allá En este Supone que salgamos ahora en julio No vamos a poder Hay unas cosas aquí pendientes Y yo creo que el mes va a ser cargado Y agosto también Así que nos están llamando de allá Que cuando regresamos Yo les digo Sean pacientes y tolerantes Pero un poquito tedioso Estar montándose en el avión Bajándose Y uno se cansa Cuando llegué Llegué cansado Y desde que llegué Eso fueron reuniones Reuniones Pero que bueno Que usted va a estar orando Por nosotros Para que Dios nos siga dando La fortaleza ¿Verdad? Pero no es It's not easy Yo me siento Complacido Cuando voy al aeropuerto Y no me dicen No, no te tienes que quitar Los tenis Ni la correa Y yo creo que Como estamos viajando tanto Ya nos conocen Pero es que este Dios Es quitarse los tenis Sacarse la correa Este Yo me voy ¿Verdad? Preparado Si me dicen Quítate la camisa Me la quito también Pero es un poquito tedioso Es canso Pero que bueno Porque podemos seguir Hacia adelante Estoy con mi Con mi novia Llevamos comprometidos 35 años Para 36 Parecemos gemelos ya Porque hasta pensamos igual Y a veces cuando vamos a hablar Soltamos la misma palabra Así que Yo le doy gracias Al Señor por ella ¿Dónde estaría yo Si no fuera por su amor? El amor de ella Pero yo también Me merezco Una recompensa Yo sé que Dios Me la tiene Porque son 35 años Para 36 No es fácil Pero como uno está ungido La unción quita la carga Así que Pero yo creo que mi novia Pase por aquí Tenemos tres hijos Preciosos Adultos Tenemos dos nietos Y ella es la La que me Impulsa A seguir hacia adelante Y ella Es tremenda Yo la amo con todo mi corazón Y le doy gracias al Señor Oye se están riendo Yo le digo Yo le digo Ángel El novia con mal algo de la historia Para el libro de Guinness Buen día iglesia Sean todos bendecidos ¿Verdad? De parte del Señor Es un honor Estar aquí nuevamente Y qué cosa Yo mientras estaba Y yo decía Cada vez que vengo Me sorprenden con algo nuevo Y qué lindo y qué hermoso ¿Verdad? Que uno puede ver La casa crecer Siempre que vengo Veo caritas que nunca he visto Este Y eso es bueno Eso es bueno Así que nada Yo vengo preparada Para recibir Lo que Dios tiene para mí En esta mañana Así que Dale, ven Les amamos Muy lindo La pastora Abigail Es una adoradora También trabajando Con los adoradores De allá de De Máxima Alabanza A Tampa Y ha hecho una labor excelente Mire Yo estuve reunido Con el pastor Tito Hace Una semana Semana pasada Yo creo que usted sepa Que yo amo a su pastor Es mi hijo Y a la pastora Vicky Y Cuando lo miro Comienzo a pensar La trayectoria Que llevamos Cómo ha madurado Y yo le voy a decir algo Con todo el corazón Yo sé que se lo digo Lo más probable Cada vez que vengo Pero es que es una realidad Y usted tiene que entender Quién es su pastor Su pastor Tiene un llamado A las naciones Porque la palabra Que él carga El verbo Que está en su interior Es una palabra Fuerte De reino Y para mí Tito El pastor Tito Es para mí Uno de los mejores exponentes En Puerto Rico En Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Yo no me siento Escuchar a cualquier persona Y no lo digo Por arrogancia Lo digo porque A veces escucho Gente hablar cosas Que no están Ni en línea Con la palabra Pero cuando yo me siento Escuchar a su pastor Yo I feel refreshed Salgo pompeado No sé si me entiende Bueno ustedes me tienen Pero no tomen por hecho No lo tomen por hecho Es lo que le está soltando aquí Que es de calidad Y a lo mejor a veces Como la iglesia Nuestra Nos escuchan exponer Yo me muevo mucho En el don ministerial De maestro Me gusta enseñar la palabra Pero cuando yo lo escucho Ahora yo digo Wow Que mucho ha crecido Este muchachito Y que bueno El Señor es bueno Y tenemos otros hijos espirituales Yo le doy gracias al Señor Por el grupo de líderes De Máxima Alabanza Aquí en Altura El grupo de líderes Es excelente Cuando nosotros estamos fuera La iglesia corre Porque lo más importante Es que Dios esté con ellos Y que la presencia de Dios Siempre esté en ese lugar Amén Así que yo estuve Reunido con él Y estábamos hablando Intercambiando ideas Y cuando dije Le dije ayer A la pastora Oye no sé Que voy a llevarle Tenía algo Como que Dios Colocaba en mi corazón Entonces la llevé Porque mi nuera Cumpleaños Y Y le estaban Estaban celebrando El cumpleaños Y ya fue A decorar Y yo le dije Mira yo voy a bajar Voy a meditar En el Señor Y me voy a preparar En lo que tú Estás allá Y el Señor Comenzó a poner en mi corazón Y le puse como título Y me vino así Nosotros tenemos que romper Con los paradigmas De que la religión Esto no tiene nada Que ver con religión Es que estamos aquí Porque hay vidas Que tienen que ser salvas Que tienen que conocer A Jesucristo El tiempo se acorta Yo todavía creo Que Cristo viene a arrebatar La iglesia Yo creo en eso Y estamos viendo Que todo se ha cumplido Proféticamente Lo que habla la Biblia Ya se cumplió Hay muchos De nosotros Que a lo mejor No No nos agrada El presidente Trump Por tantas cosas Que dice Pero yo quiero decirle algo Y se lo voy a anunciar Él fue puesto Por Dios ahí Porque fue el presidente Que nombra A Jerusalén Como la capital De Israel Y tres Presidentes Anteriormente A él Lo habían prometido Y ninguno cumplió Y lo estamos viendo Eso es una de las profecías Ya Jerusalén Es la capital De Israel Eso es profético Hermano Hay mucha gente Entenebrecida No están entendiendo Que Cristo Viene a arrebatar La iglesia Pero viene a arrebatar Una iglesia De autoridad Y poder Yo creo que Los milagros Las sanidades Todavía Tienen que existir Porque la presencia De Dios Está en este lugar Entonces La gente Jugando a la religión Ah yo voy Yo voy el domingo A la iglesia Alzo las manos Canto una alabanza Y me voy Mire El evangelio del reino Es mucho más que eso Dios te creó A ti Para tener éxito Para tener autoridad Y poder En este globo terráqueo Tú eres un ser creado Con un propósito En ti Hay un líder Que tiene que salir En ti Hay un rey Dice la palabra En Apocalipsis Que el constituyó Nos constituyó Reyes Y sacerdotes No hemos tenido Problemas Con ser sacerdotes Hemos tenido Problemas Con creer Que somos reyes Y eso lo dice La palabra No, no No es que viene De mi Es que lo establece La palabra Usted tiene que entender Quien es usted Y que usted Tiene que trabajar Aquí en equipo Con un objetivo Claro Entonces usted Tiene que entender Que Dios Te ha llamado Para este tiempo Con un objetivo No deje que nada Ni nadie Te engañe Dios quiere Trabajar contigo Lo más lindo De esto Que Dios Es un Dios Personal Un Dios De persona A persona Que trabaja Con nosotros De persona A persona Yo vengo A decirte Que esta iglesia Es una iglesia Es muy peculiar Porque fue escogida Para este tiempo Usted tiene que entender Que esto es algo serio Que usted no viene aquí Simplemente Vuelve y digo Yo voy a ir a la iglesia Y pues No tengo deseo De ir Pero voy a ir Cuando usted No tiene deseo Ahí es donde Usted tiene que venir Cuando usted No tiene deseo De alabar Ahí es donde Usted va a alabar Porque Dios Es real y verdadero ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que para mí Es un privilegio Un honor estar aquí Y vamos a traer Lo que Dios Colocó en nuestro corazón Porque usted está Vuelve y le digo Ubicado en un lugar Muy particular Vamos a ir a Neemías Por favor Neemías Capítulo 4 Neemías Capítulo 4 Y versículo 6 Padre Gracias Te damos Por esta palabra Y te doy Gracias Padre Por esta mañana Y te pido Que tú tomes Mi mente Y mis cuerdas vocales Y que tú me uses Mi Dios amado Toda la gloria Toda la gloria Es tuya Espíritu Santo Paseate Por cada vida Y por cada corazón Dice Edificamos pues El muro Escuche bien Edificamos pues El muro Y toda la muralla Se fue Terminada Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Diga ánimo Ánimo Tuvieron ánimo Para trabajar Todo líder Dile que está A tu lado Hay un líder En ti Todo líder Tiene que tener ánimo Ya yo estoy cansado De escuchar la gente Es que yo estoy Desanimado Entonces le echan La culpa a la iglesia O al pastor No la culpa es tuya El desánimo Te llegó a ti No le llegó al pastor Porque todavía está aquí Usted sabe que El pastor de usted Pasó un proceso Conmigo Estuvimos caminando Un año completo Y después cuando le dije Pastor Te tengo buenas noticias Te voy a recibir Como un hijo Para trabajar Y él se puso bien contento Y le dije Pero Diga pero La pastora Vicky Tiene que estar de acuerdo Se le quitó la sonrisa Yo no sé por qué Pero se le quitó Nos reunimos Nos reímos Lloramos Y llevamos Para diez años Juntos Porque lo que es De Dios Permanece Yo no creo En eso De los hijos espirituales Estar buscando Papás espirituales Aquí Yo digo Pero que es esto Como que el hijo Mío mayor En lo natural Le esté buscando Otro papá O sea Yo soy su papá En las buenas Y en las malas Soy su papá Y muchas veces En el reino No hemos entendido Eso Pero yo quiero Que usted entienda Que hay un Hay un líder En usted Que quiere salir Quiere salir Lo que pasa Es que usted Está en un proceso Y vamos a ver Estos procesos Y que tenemos Que trabajar En equipo Diga equipo Trabajar en equipo Mira como lo dice En la nueva Traducción viviente Por fin Diga por fin Por fin Se completó La muralla Alrededor De toda la ciudad Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Había trabajado Con entusiasmo Con ánimo Y con entusiasmo Esa es la forma En que nosotros Tenemos que trabajar Porque tenemos un llamado Porque Dios Nos ha llamado A trabajar Con ánimo Con entusiasmo No se desanime Usted sabe Que el desánimo No viene de parte De Dios Viene de parte De usted Porque Nosotros Como seres humanos No queremos Ser personas Comprometidas A veces Estamos en un trabajo Y estamos ahí Porque nos dan Un salario Pero verdaderamente Odiamos lo que hacemos Pero en el reino Usted sabe Que usted no lo hace Para el pastor Tito Y la pastora Vicky Usted lo hace Para Dios Por eso Su 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 entusiasmo Tiene que ir Creciendo Cada día Su ánimo Tiene que seguir Creciendo Yo tengo ánimo Yo llevo 21 años Ahora cumplimos En octubre 21 años De estar Pastoreando Y usted dice Pastor Pero 21 años No es nada Si Ponte Mis zapatos Esto es Hasta que Cristo Venga a Arrebatar La iglesia You gotta keep going Entonces aquí Estamos viendo Que es un Es un equipo Dios nos está Llamando a Trabajar en equipo Pero tenemos Que trabajar Con entusiasmo Y con ánimo Diga ánimo Entusiasmo Entusiasmo Vamos a estar Puestos en pie Yo quiero hacer algo Con esta Con esta casa Esta casa Es muy especial Recuerde Ánimo Si hay algo Que usted se va A llevar en esta mañana Es Ánimo Y entusiasmo Lo voy a seguir Con ánimo Y entusiasmo Porque yo lo estoy Haciendo para el Señor Mira Esto no es un club social Esto no es un club social Si usted está buscando Un club social Usted está en el lugar Equivocado ¿Cuáles son los club social Que hay por ahí? Váyanse para el club de leones Si quiere Yo le pago la membresía Si hay que pagarla Pero esto no es un club social ¿Ah? Caballeros de Colombia ¿Usted quiere un club social? ¿O usted quiere estar Donde la presencia de Dios Está? La gente siempre Tiene una excusa Siempre va a tener Ay yo no lo sé Y el problema es usted Es usted Sujétese Sométase Porque Dios Quiere hacer algo Grande contigo No con Los pastores Únicamente Es con usted Pero tienes que pasar Por un proceso Tienes que aprender A trabajar en equipo Con ánimo Y entusiasmo Hay gente que siempre Hay que estar echándole Gasolina Como decía Daddy Yankee Échale gasolina ¿Verdad? Eso es todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Mire mi hermano Usted lo que necesita es El Espíritu Santo En tu vida Y que tú lo reconozca That's what you need Diga repita conmigo Repita conmigo Fuerte Ustedes me van a ayudar A predicar Me comprometo En desarrollar Mi vida Mi salud Mi futuro Mi destino Me comprometo En desarrollar Mi base De conocimiento Wow Y mis finanzas Se pueden sentar Mira hay gente Que llega a la iglesia Con un asentamiento Mental de escasez Escúcheme Si yo no hubiera Seguido las instrucciones De Dios En el 2003 Dios me habló 2002 2001 por ahí Me dijo Levanta una empresa Yo comencé A hacer las gestiones Comencé a levantar Una empresa En el 2003 Tenía una empresa Sin cliente Pero tenía una empresa Estaba incorporada Seguro social patronal Todo Todo Una oficina Pero sin cliente Diga Pero Sin cliente Pero como Dios Me dijo que la abriera Yo la abrí Y había gente Que se mofaba Me dice Dios Tú abriste una compañía ¿Dónde están los clientes? Y yo decía Tranquilo Yo no vivo por lo que veo Yo vivo por lo que me dijo Dios Escúcheme Y comencé a que Adquirir clientes Y adquirir clientes Hoy en día Yo puedo irme de Puerto Rico Y estar un mes fuera Porque tengo una empresa ¿Cuánto me están escuchando? Y Dios te prepara Y va a seguir preparando gente Para que sean empresarios Para que puedan Financiar El reino Usted sabe que Ustedes han sido Llamados a comprar Propiedades Ustedes no Ustedes no se van a parar Ustedes van a seguir Evolucionando en Cristo Levantándose Es el tiempo De esta casa Una casa Con un fundamento Llevan Diez Años Y usted Tienen que Creerle a Dios Por lo que Él ha hablado En este lugar Y trabajar Con ánimo Y entusiasmo Mire lo que Significa Desarrollar Dice Cuando tú Estás dispuesto Y te comprometes En desarrollarte Significa Acresentar Mejorar Mejorar Un aspecto Físico Intelectual O moral Progresar Hacer Que una cosa O persona Pase Por una serie De estados Sucesivos De manera Que crezca Aumente Y progrese Eso es desarrollar Ahí en Neemías Habla de Edificamos No está Hablando En singular Está Hablando En plural Edificamos Que es edificar Fundar O establecer Elaborar Eregir Instituir O levantar Usted sabe Que usted Está en un lugar De desarrollo Cuando Cuando la pastora Y yo En momentos Dados Hemos ido A algún lugar Para Para comprar Una propiedad Lo primero Es que nos Muestran Nos pueden Mostrar Unos planos Muchas veces Tienen la maqueta Hecha Para que tú Puedas ver Que es lo que Te está haciendo La gente Que tú Te puedas Imaginar Donde tú Vas a estar Colocado En ese lugar Yo vengo A hablarte Esta mañana De tu maqueta Yo vengo A hablarte Del plano Donde tú Estás Ubicado Porque tú Tienes Una Imaginación Yo lo que A mí A mí no me Impresiona El que Hable Y cite La palabra Y cite Los versículos A mí Eso no me Impresiona Porque hay Mucha gente Que sabe 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 Pero no Entienden Yo Yo prefiero Entender Y no saber Tanto Cuanto Me están Entendiendo Si porque Hay muchos Que saben Son hasta Teólogos Pero yo hablo Con ellos Diez minutos Yo llevo En esto Mucho tiempo Y usted ve Que a veces Yo llego Aquí Soy medio Tímido Soy calladito Porque calladito Me veo mejor Pero cuando Yo estoy Bajo la unción De Dios Yo permito Ser un instrumento En las manos De Dios Tú sabes Que cuando Yo me paro Aquí muchas veces Yo no sé Ni lo que voy A hablar Yo simplemente Estudio ¿Verdad? Yo estudio Pero yo digo Señor me deposito En tu mano Para hacer Tu voz A este pueblo Y a mí no me gusta Ni verme Ni escucharme Predicar Porque a veces Cuando me escucho Y me veo A veces me veo Y me digo Ay que feo Tipo calvo Ahí Perdonen los calvos ¿Sabes? ¿Están conmigo? Yo quiero Que usted se imagine En esta mañana A donde Dios Lo quiere llevar Mire una persona Me llamó Antier No voy a mencionar Su nombre Un profeta Me llama Me tuvo como Una hora 45 minutos Hablando Yo lo escuchaba Porque sentía En mi corazón Que era de parte De Dios Y a veces Uno tiene unos planes Pero Dios Tiene otro Y a veces Nosotros tenemos Que ceder Nuestra voluntad Para que se haga La voluntad Del Padre En nuestra vida Y él me hablaba Y él me hablaba Y incluso me decía Apóstol Usted está ahí Si yo estoy aquí Te estoy escuchando Y me hablaba Y me hablaba Y me decía Es que usted no sabe Lo que usted carga Usted no sabe Cuánta necesidad Hay de De paternidad Lo que pasa Es que cuando uno Corrige a ciertas personas No le gusta la corrección Y lo que nosotros Lo que estamos haciendo Es puliendo Para que salga lo mejor A mí me gusta La excelencia Yo no soy usted Pero a mí me gusta La excelencia Todo lo que yo hago O la pastora Tiene que ser excelente Y aquí yo he visto Como el pastor Tito Y la pastora Vicky Le gustan la excelencia Usted está sentado En un lugar De excelencia Usted sabe por qué Porque le servimos A un Dios todopoderoso Y le servimos A rey de reyes Y señor de señores Y todo lo que hacemos Tiene que ser Con excelencia Con entusiasmo Con ánimo Ahora la excusa es Ay no sé Estoy desanimado Pastor no puedo Hacer el estacionamiento Porque estoy desanimado Eso se le va a quitar Hoy créeme En esta mañana Eso se le va a quitar Lo que usted haga Lo va a hacer Con mucho ánimo Y mucho entusiasmo No importa Donde usted Esté colocado Lo que usted haga Y donde esté Lo va a hacer Con excelencia Yo le doy gracias A Dios Por este hermanito Que nos recibió Esta mañana Le doy gracias A Dios Porque está ahí Pero me hizo falta Ángel Yo dije ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el pastor Me Pero qué lindo Que él tuvo una situación Pero hay otro aquí Que dice Lo voy a hacer Con entusiasmo Lo voy a hacer Con ánimo Es bueno Y este es ángel Este es ángel Sí Pero estoy hablando Los dos son buenos Pero le dije Ángel Oye Qué bueno ver Y vine Y lo abracé Porque lo que hacen ambos Son de excelencia Es de excelencia Y entonces Yo no sé Si fue que No sé Es que Lo acostumbra Pero Sería el caliente Mío Favorito Esto es La farina Oye Me dice Usted quiere Farina Chacho Se me aprendió Enseguida Con mucho ánimo Entusiasmo Le dije Sí Dame la farina Dile que está a tu lado Dios es bueno Así que Nehemiah Se está Hablando De trabajar En equipo Y hacerlo Con entusiasmo Con ánimo Lo está hablando No en singular Si no lo está hablando En plural Porque dice Edificamos Y tenemos que aprender A edificar juntos A edificar los sueños Que Dios ha puesto Como le hablé al principio Desarrollarnos Acrescentar Mejorar Intelectualmente Y moralmente Estamos aquí Porque estamos En un campo De adiestramiento Tenemos que ser Edificadores Tenemos que entender Que hay un llamado De parte de Dios Para cada uno De nosotros Cada uno de nosotros Tiene un llamado Dios te ha llamado Dios te ha escogido Para este tiempo No es que escogió A la pastora Abigail Al pastor Raúl O al pastor Tito y la pastora Vicky No Es que nos ha escogido A cada uno De nosotros Para trabajar Con entusiasmo Y ánimo No se nos puede acabar El ánimo No se nos puede acabar El entusiasmo Jamás ¿Cuántos están conmigo? Y Dios en un momento dado Nos va a llamar Porque Dios es un Dios Personal Dios a mí Se me reveló En mi casa En el 1994 Dios se me reveló Es un Dios personal Cuando iba a las iglesias Que Dios quería Que yo comenzara A pastorear Que yo jamás pensé Que iba a ser pastor Dios Me traía una palabra Y no de una persona Fueron de varias personas Cinco, seis Y yo le decía Señor ya Tranquilo Yo lo voy a hacer Te amo Me rindo a tus pies I got the message I got the memo Me llegó el email Señor Y la pastora me dice No Entonces tenía un problema Que era la pastora No, no, no Ese llamado es tuyo Que fácil Pasar la bola Que fácil Le tiran la bolita Al otro Usted tenga cuidado Si su Si su esposo Tiene un llamado Tú sabes que Dios dice que somos uno Usted Diga Señor Heme aquí Y ella dice No, yo no Y me estaban invitando A predicar Yo predico Y tú cantas Y ella me dice No, yo cantar Delante de la No me atrevo El llamado es tuyo Y yo dije Bueno Señor Con esta mujer Terca Trabaja tú Venga tú con ella Y me fui a orar Y le dije Señor Te la entrego En tus manos Tranquilo Señor Te la entrego No te la lleves Todavía Pero te la entrego No te la lleves No es para tanto Señor Y Dios comenzó A trabajar con ella Y ella se dio Y ella es una predicadora Una adoradora Una mujer Que Dios ha puesto A mi lado Una compañera idónea Y estamos laborando En equipo Diga equipo Equipo Esto no es cuestión De títulos Esto no tiene que ver Con títulos Esto tiene que ver Con tu entusiasmo Con tu ánimo Si en lo poco Eres fiel Pero Dios te va a llevar Por unos procesos A mi no me importa Si tu tienes Un llamado evangelístico Cuando el pastor Te diga Vete al estacionamiento Que hace falta alguien Cuente conmigo pastor Es más No espere Que el pastor Se lo pida Si no Pastor Yo estoy aquí Para resolver Los líderes Estamos aquí Para resolver Un día yo llegué A la iglesia Ahí es un estacionamiento Bastante grande Y cuando yo llego No está el del estacionamiento Y yo digo ¿Qué pasó con el del estacionamiento? No he llegado Yo vine y me planté allí Me decían Pastor ¿Qué usted hace ahí? Haciendo el estacionamiento Del estacionamiento No he llegado Inmediatamente llegaron dos Sabían que la reunión Venía después Pero llegaron Diga excelencia That's what we need to do Mire Pero créeme Que Dios En un momento dado Dios te va a llamar Dios es un Dios personal Mira lo que dice Mateo 4.18 Mateo 4.18 Dice Cierto día Mientras Jesús Caminaba por la orilla Del mar De Galilea Vio a dos hermanos A Simón También llamado Pedro Y Andrés Que echaban la red Al agua Porque Vivían de la pesca Y dice Jesús Jesús los llamó Vengan Síganme Y yo Les enseñaré Cómo pescar Personas Ahí está un llamado Y es algo Personal Y enseguida Diga enseguida Dejaron las redes Y lo siguieron Cuando usted busca Esa palabra Redes También significa Alrededor Tu entorno Y lo que Dios Le estaba diciendo Dejen su entorno Y vénganse conmigo Porque muchos Llegan a la iglesia Y quieren seguir Con una mentalidad De aldea Y ya tú no estás En la aldea Tú estás en el reino Tú tienes que soltar La mentalidad De aldea Ya tú no perteneces A la aldea Tú perteneces Al sistema De Dios Al reino Brother Tú fuiste Constituido Rey Lo dice la palabra Fuimos constituidos Reyes Y sacerdotes Tú tienes un lugar De privilegio Él es tu rey Estamos insertados En el sistema De Dios Mateo 6 33 Más Busca Primeramente La palabra Primeramente La palabra Protón Que significa Pon en primer lugar Más Busca Primeramente Pon en primer lugar El reino La palabra Reino La palabra Basilea El sistema De Dios El gobierno De Dios Como Dios Opera Y como Dios Hace las cosas Dios lo estaba Llamando Del Del sistema De ellos De su entorno Le estaba diciendo Vengan conmigo Que yo le voy a enseñar A como Producir Y multiplicarse Tú sabes Que es importante Que usted comience A multiplicarse Cuanto hace Que usted no le hable A alguien De Jesús Cuanto hace Que tú no le hablas De la sangre De Cristo Cuanto hace Que tú no invitas A una persona A este lugar Para que pueda Recibir también El sistema Del reino De Dios No estamos No estamos hablando De la religión Estamos hablando Del sistema De Dios El reino De Dios Como Dios Opere Y como Dios Hace las cosas De eso es lo que Estamos hablando Tenemos una mentalidad Todavía religiosa Diga Diga equipo Entusiasmo Y ánimo Dios le está diciendo A casa de restauración Retoños de conquista Lo que tenemos Que hacer Lo tenemos que hacer Con ánimo Y entusiasmo Porque lo estoy Preparando Para llevarlos A la próxima Dimensión Y no pueden Caminar a la dimensión Que yo los quiera Los quiero llevar Hasta que no entiendan Quienes son En Cristo No more religion Yo soy un hombre De autoridad Y poder No lo digo Con arrogancia Lo digo con humildad Porque lo establece La palabra La palabra establece En Hechos Capítulo 1 Y versículo 8 Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre los otros El Espíritu Santo Hay muchas modas Por ahí Tengan mucho cuidado Ya están diciendo Que no hay que orar We need to pray Hay muchos Que están diciendo Ah eso de ayunar Eso son rituales Y costumbres Tenemos que ayunar Ah no hay que tomar Santa cena La palabra dice Y lo dice También En los evangelios Hacer esto En memoria De mí Lo que estamos Recordando Es el sacrificio De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Que soy lavado Por la sangre De Cristo Yo creo en la gracia Yo no creo En estar condenando La gente Por lo que hayan hecho Porque dice la palabra Ninguna condenación Hay para los que estamos En Cristo Jesús Eso no me hables De mi pasado Háblame de mi presente Y mi futuro En Cristo Eso es lo que Tenemos que entender Si tú vas a hablar De mí No me hables De mi pasado Háblame de quien soy hoy Y quien soy mañana Porque yo estoy en Cristo Porque yo estoy en Cristo Y creo Creo en la predestinación En Cristo Y creo que tenemos Libre albedrío Y que nuestra salvación Es por fe Por lo que hizo Cristo En la cruz del Calvario Yo no puedo hacer Nada más Para ser más salvo Yo soy salvo Por lo que hizo Cristo ¿Cuántos están conmigo? Dile a quien está a tu lado Prepárate We need to get ready And be ready Mira El liderazgo No se trata De estar al mando Escúcheme Equipo De casa De restauración El liderazgo No es No se trata De estar al mando Es cuidar De las personas A tu cargo Eso es liderazgo Si yo me tengo Que bajar Para que Tito Se sube Y impulsarlo Yo lo tengo que hacer Eso es liderazgo Yo no creo En los líderes Que tienen que intimidar Para que la gente Le siga Si tú no quieres Estar conmigo Yo le digo a mis líderes Si ustedes no quieren Estar conmigo You can leave Pero yo voy a seguir Con la visión Que Dios ha puesto En mi corazón Porque hay gente Que están a tu lado Que quieren venir A implantar Una visión De ellos Y eso no es tu visión La visión De esta casa Está ahí Fue dada Y fundada A los pastores De esta casa Usted puede aportar Y consultar Pero usted no viene Pero usted no viene aquí A implantar nada Usted viene a trabajar En equipo Diga equipo Yo llevo 21 años En esto Yo he sabido De gente Que estuvieron En mi iglesia Que decían Yo lo puedo hacer Mejor que el pastor Y hoy en día Están explotados Reventados Y disgustados Porque se fueron Fuera de tiempo O yo creo En el orden Diga orden Y aquí van a salir Pastores Pero salga En el tiempo Que Dios ya tiene Predestinado Para su vida Sea en el evangelismo Sea profético Yo creo En el don profético Pero hágalo En orden Diga orden Porque el enemigo Salió disparado Del cielo Porque trató De usurpar Y hacer algo Que no fue enviado A hacer Cayó en tierra Explotado Y reventado Y hay muchos Que no se van En orden Y tú los ves Que su ministerio Están desorganizados Explotados Y reventados Porque lo primero Que Dios solicita Es orden No estoy hablando De la gente madura Aquí Que Dios va a llamar Pero you need to do it In order Cuando el pastor Te diga No es tu tiempo Todavía Usted quédese quieto Pero yo quiero Hablar con usted Yo quiero que usted Se imagine esto Escúchame bien Escúchame bien Dios nos va a llamar Como llamó A Pedro Y llamó Al hermano Le dijo Vengan conmigo Dejen su entorno Dejen su alrededor Que ahora yo los voy a llevar A otros niveles Pero yo quiero Que usted vaya conmigo A Primera de Samuel Y el tiempo Se me está acabando Pero Primera de Samuel 16 No yo voy a terminar Yo voy a terminar Porque yo voy a darle El manjar Pero voy a darle El postre Y el que no quiera Postre Pues usted se lo lleva Para su casa Y como yo vengo Aquí esporádicamente Pues yo no tengo Problema con eso Escúchame Primera de Samuel El primer libro de Samuel Capítulo 16 Versículo 6 Y dice Pero yo quiero Que usted se Imaginen esta trayectoria Vamos a ver Porque cuando yo Estaba meditando Que llevo Que llevo Me vino la palabra Liderazgo Y cuando me vino Liderazgo El corazón También me habló Me dijo David Ya yo sabía Era que Dios Quería que yo Hablara aquí Algo de liderazgo Y algo de David Ok Así que esté atento Porque Dios Te quiere hablar Yo quiero que usted Entienda que usted Es un embrión Que Dios está Preparando para soltar Y dice Escuche bien Y se imagina Yo quiero que usted Se imagine La trayectoria De David Muchos hablan de él Pero hay cositas Que yo me percatí Y dije Wow That's good Mire esto Mire Aconteció que cuando ellos Vinieron Él vio a Eliab Y sabemos Que Dios le habló A Samuel Y le dijo Necesito Que me unjas Un rey Un nuevo rey Y Samuel dijo Pero como yo voy a hacer eso Si Saúl es rey todavía Y si Saúl llega a saber Que yo voy a ir A ungir un rey Me va a liquidar Pero Dios sabe lo que hace Y le dijo Tranquilo Vas a ir Y te vas a coger Un sacrificio Entonces cuando vayas Que te pregunten Tú le vas a decir Voy a ir a la casa de Isaí A sacrificar A levantar sacrificio A Jehová Cuando usted lee la palabra Dice que cuando él iba llegando Le preguntan Dios Que usted viene Profeta Él dice Vengo a la casa De Isaí A sacrificar Como profeta Que soy Lo dejaron pasar Y dice la palabra Que cuando llegó a la casa Escuche bien Cuando llegó a la casa Porque tenía Sabía ya A que iba Que iba A ungir Un rey Y dice Que él vio A Eliab Y dijo Desierto Delante de Jehová Está Sungido Ahora escuche bien Escuche bien Recuerde que los hermanos Los hermanos de David Eran individuos Que eran elite Era lo mejor Como guerreros Individuo grande Hermoso Tú sabes Corpulento Él lo miró y dijo Wow Ese individuo es grande Alto Musculoso Está preparado Adiestrado Eliab tiene que ser Ese es el que yo voy a ungir Y el señor le dijo No es ese Te equivocaste Dile a que está a tu lado Te equivocaste Muchas veces Nosotros los hombres de Dios Nos podemos equivocar Porque lo vemos lindo Que tiene buena oratoria Que se expresa bien Pero ese no es el que Dios quiere Para la encomienda Que le ha puesto En nuestros corazones A menos Y a veces Es el menos Que pensamos Pero como Dios Conoce todas las cosas Le dijo Ese no es Isaías Dijo Bueno aquí están Mis hijos ¿Cuántos saben? Aparte de David ¿Cuántos hijos habían allí? Porque Samuel le dijo Tráeme a tus hijos Yo he venido a ungir El rey Porque Dios me ha dado Esa encomienda Jehová Dios me ha encomendado ¿Cuántos hijos? Cito Siete Diga siete Samuel era profeta 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 Escúcheme Profeta Falló con el primero Señor le dije Ese no es Adiós Tú no eres profeta ¿Qué pasó? Desierto Dijo Samuel Delante de Jehová Está Sungido Y no estoy hablando En contra de los profetas Es que a veces Nosotros los hombres de Dios Por nuestras emociones Que lindo se ve Ese tiene que ser El próximo apóstol Anda en un Mercedes El tipo tiene unos zapatos Salvadores Fergamo Puede tener un Mercedes Puede tener los salvadores Fergamo Pero si no es ungido Y escogido por Dios No te vayas ahí Qué lindo habla Y Jehová respondió A Samuel No mires Le está dando instrucciones No mires A su parecer Ni lo grande De su estatura Porque Yo lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira El corazón Tú sabes La instrucción Que Dios Nos está dando A nosotros los pastores Tito Que cuando vamos A escoger a alguien Tenemos que mirar Su corazón Eso es lo que Tenemos que hacer Aprender a mirar Su corazón Dios te está hablando Yo quiero que tú Te imagines La trayectoria Porque David Todo el mundo dice Wow Pero mira por lo que pasó David Escúchame bien Por eso a mí No me importa De donde tú vengas Usted puede venir Del barrio El Fanguito Usted puede venir Del Changái Usted puede venir De la Trocha A mí no me importa De donde usted venga Y no es que Menosprezo a esa gente Pero usted No se puede poner Unas barreras Es que yo vengo De tal lugar Y Dios no me va a usar Usted sabe que Usted está equivocado Dios te quiere usar Tú lo que tienes que hacer Es obediente A su palabra Y decir Señor me humillo Aquí ante tu presencia Cuando yo estaba hablando Con ese profeta Por teléfono Yo lo que le dije Sabes que Yo quiero ser humilde Y yo quiero Yo quiero que Dios Me use como Él quiere Y me empezó a hablar Y me dijo Vendrán otros hijos Y yo puse los ojos Como el mollo Y ese cuando tú le das Que hasta si te estás Tú sabes Tú sabes Tú sabes Cuando yo me quedé Más hijos Yo le digo Mi hermano Yo no estoy pidiendo más Y él me dice No importa Es que hay pastores Que te necesitan Estoy hablando De un profeta Que nos habló Yo estaba tranquilito En casa Se me quitó hasta el sueño De lo que me habló Porque cuando tú crees Que ya tú estás Terminando tu jornada Ahí es donde Dios dice Ahora es que yo voy A comenzar contigo Porque lo que pasó Veinte años atrás De lo que yo te quería dar No tenías la madurez Ahora es que tienes La madurez Ahora es que tú sabes Quién yo soy Veinte años después Y que el Señor te diga Cuando yo estoy Un poco cansado ya Que estoy haciendo Unas inversiones aquí Allí Y calculando Espérate Que tú sabes La novia mía Gasta tanto 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 Yo creo que Yo creo que me voy a poder Tú sabes ¿Cuánto me están entendiendo? Y yo haciendo un caco Mamita Ya mismo Ya mismo Nos vamos a retirar Tranquila Ya yo tengo unos pastores Aquí Tengo unos pastores Eso ya Tú y yo Y el Señor dice Es sólo El comienzo Ay, ay, ay Están conmigo Escúcheme bien Diga profeta Que yo le quiero entender Decir con esto Los hombres nos equivocamos En mi trayectoria De veinte años Como pastor Yo me he equivocado Pero he tenido la valentía Pregúntele a la pastora Que reúne el comité directivo Y me paro frente a ellos Y le digo ¿Usted sabe qué? Yo le pido perdón Y le pido disculpas Porque me equivoqué Y ellos me dicen Pastor Tranquilo Vamos para adelante Seguimos ¿Cuál es el otro plan Que tenemos? Pues es este Pero en ese me equivoqué Y yo le digo ¿Ustedes me siguen amando? Sí Vamos para adelante Lo mejor que hay Es un hombre de reino Que sea humilde Y que pueda reconocer Cuando se equivoca No somos perfectos Pero qué lindo Cuando tenemos un equipo De trabajo Que dicen Pastor Yo tengo unos Que son de mucha confianza Y me dicen Pastor Yo creo que usted Sí que se equivocó ahí No está Y yo le digo Tranquilo Que en lo que tú llevas conmigo También te has equivocado Y yo te sigo amando Vamos a seguir para adelante Diga equipo Ahora escuche bien Escuche bien Escuche bien Dice El 8 Dice El versículo 8 Dice Entonces llamó Isaí A Binadab Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco A este Ha escogido Jehová El versículo 9 Dice Hizo pasar Isaí 7 Diga 7 Hijos suyos Delante de Samuel Pero Ahí Isaí Había aprendido Entonces dije Espérate Metí la pata La primera vez Pero no la voy a meter más Señor habla a mi corazón Que es lo que hay aquí Me equivoqué Yo pensé que era aquel Grandulón lindo El táctico Pero me equivoqué Y dice la palabra Que le hizo pasar 7 Diga 7 Escúcheme E hizo pasar Y hay 7 Hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel dijo Samuel dijo Ahora Jehová No ha elegido A estos Yo me imagino El profeta En ese momento Diría Pero 7 Que pasó Señor Yo escuché Tu voz Tú me dijiste Que viniera aquí A ungir El próximo Rey El número 7 Está asociado Con la palabra Cumplimiento Y algo que se ha Completado O un ciclo Terminado Ok Pero entonces Mire esto Entonces Dijo Samuel Isaí Son Estos Todos Tus hijos Y él respondió Queda aún El menor Que apacienta Las ovejas Diga Que apacienta Las ovejas O sea Los otros Los otros hermanos Eran individuos De guerra Preparados Elite Parte del ejército De Saúl Los tipos Eran unos Preparados Y si hay Un pueblo Que se prepara Para guerrear Son los de Israel Los israelitas Son guerreros Estaban preparados Y él dice Espérate Aquí yo fallé Porque el Señor Me dijo Que viniera aquí A ungir Al próximo rey Y hay 7 Y ninguno De ellos Son Pues Lo más probable El profeta Dijo Yo me equivoqué Entonces Me tengo que ir Para casa Usted sabe Que cuando Dios Le da una palabra Y usted sabe Que es de parte De Dios Sea persistente Que Dios Viene con algo Mejor Entonces El profeta Dijo Le dijo A Isaí Envía por él Dile Dile que está A tu lado Hay un momento Dile Dile Hay un momento Y ese momento Es tuyo Y mío Hay un momento Yo no tengo Que estar pendiente Del momento Del otro Yo estoy pendiente De mi momento Cuando Dios Te quiere hablar De persona A persona Créeme Que te va a hablar Ese profeta Me llamó A mi casa Yo estaba tranquilo Viendo una película Me interrumpió Yo puse La película Hacia un lado Y comencé A escuchar Lo que Dios Quería Yo sentí La convicción Que era de Dios Y después Mire si me llenó Tanto Y me llenó Tanto Que le tuve Que pasar La unción Fue fuerte Que le dije Toma Te voy a pasar A la pastora Y entonces Comenzó Con ella Para que ella Coja su agua También ¿Cuántos están Conmigo? Wow Me gusta Esto Tanto Escúcheme Por qué Me gusta Tanto Entonces Dijo Samuel Esaí Son estos Todos tus hijos Y él respondió Queda Aún El menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel Esaí Envía por él Porque no Nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga aquí Tú sabes Lo que estaba Haciendo Samuel No nos podemos Sentar Porque hay un Rey En embrión No nos podemos Sentar Al manjar Tú sabes Que el manjar Está detenido Hasta que tú Llegues a tu mesa Usted se paciente Y se tolerante Y pase Por el proceso Escúcheme Escúcheme Hay un momento Diga Hay un momento Escuche esto David Fue el número 8 Pasaron 7 Pero David Fue el número 8 Dile que está a tu lado Yo soy el número 8 Yo vengo a decirte En esta mañana Que tú eres El número 8 Yo vengo a decirte En esta mañana Que muchos No se han fijado En ti Pero vengo a decirte Que este es tu momento Y que tú eres El número 8 Yo vengo a decirte Casa de restauración Retorno de conquista Tú eres el número 8 El 8 El 8 Expresa Todo aquello que comienza Todo que es nuevo Significa fertilidad abundante Es un número que representa La abundancia En líneas generales Hay un momento Tito y Vicky Ustedes son el número 8 Cuando muchos Se fijaron En otras iglesias Que decían Esta es la iglesia Del momento Esta es la iglesia No sabían Que ustedes eran El número 8 Que Dios había escogido Para este tiempo Hay muchos Que se han rendido Pero esta es la iglesia Que es el número 8 Escúchame bien El menospreciado El que nadie quería Mire lo que dice El sábado Yo quiero que usted Entienda esto Que Dios no hace Excepción de personas A mi no me importa De donde tú hayas venido Mire lo que dice El mismo David Escribe en el Salmo 51 5 Dice He aquí Yo nací En iniquidad Y en pecado Me concibió mi madre En la antigüedad En la antigüedad Cuando tú no nacías bajo El núcleo familiar De papá y mamá Tú eras un bastardo Y no valías nada Yo vengo a decirte Algo en esta mañana Hay muchos Que el enemigo Ha engañado Y han dicho Tú eres un bastardo Pero yo vengo a decirte Tú eres el número 8 El que Dios escoge Para este tiempo David mismo Se menospreciaba Estaba apacentando Las ovejas Pero tú sabes que Mientras los hermanos Se estaban adiestrando A él lo tenían Apacentando ovejas A peste ovejas Donde hay tierra Pero estaba siendo Procesado Estaba siendo Tú sabes que Entrenado Adiestrado Se estaba levantando Muchas cosas Que los hermanos Quisieran haber hecho Él fue el que lo logró ¿Cuántos dicen? Eso merece un aplauso Al rey de reyes Y señor de señores Yo me puedo quitarle esto Lo que hay es chispa Escuche bien Envió pues Por él Y le hizo entrar Y era rubio Hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate Y úngelo Porque este es El número 8 Ninguno de los 7 Cualificó Escúchame hermano No esté pendiente De los otros Sigue tu proceso Sé obediente Humíllate Y sigue apacentando ovejas Aunque apeste Tú sabes que La apeste Se va a convertir En realeza ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Que el pastor Ni se ha dado cuenta No importa que el pastor No se haya dado cuenta El que te ha dicho Que eres el número 8 Se llama Jehová De los ejércitos El rey de reyes Y señor de señores Relax ¿Están conmigo? Queremos que evaluemos Nuestras vidas Vamos a evaluar Nuestras vidas Veamos la crisis Y los conflictos Que llegan De igual forma Que podamos Que podamos reconocer El propósito esencial De esas De esas dificultades Y problemas Que llegan Y la reacción Que manifestamos Ante ellos ¿Cuál es tu reacción En los momentos difíciles? ¿Cuál es tu reacción Cuando el pastor No está pendiente De quien tu eres? Tu sabes que Quédate tranquilo Esto no es un club social Esto no es por tu esfuerzo Tu puedes venir Y besar al pastor Y tranquilo Si Dios tiene algo para ti Se va a manifestar Usted sea obediente Pastor yo Dios me llamó a predicar Si pero vete Al estacionamiento allí No te sientas ofendido Vaya y diga Con mucho gusto pastor Voy a ir al estacionamiento Es más Si yo estuviera en esta iglesia Si yo fuera miembro de aquí Aunque Tengo un Dicen ¿Verdad? Dios me proclamó apóstol Yo no estoy con título Yo le diría Al pastor Tito A la mujer del pastor Tito Dice El apóstol Va a ser miembro aquí Y lo más probable Yo le digo Pastor Con mucho Humildad Déjeme en el estacionamiento Me va a decir ¿Cómo va a ser? Déjame ahí Yo sé lo que yo hago Cuando reciba a los rebeldes Oro por ellos Los abrazo Le doy amor Cuando lleguen los enfermos Cuando lleguen La primera cara Que van a ver es la mía Los voy a abrazar Les voy a reprender Los demonios que tengan Y los voy a sanar En el nombre de Jesús ¿Cuántos están conmigo? La primera cara que ven es allá Los que están en el estacionamiento Deben de sentirse honrados Que digan Wow Yo soy la primera cara Yo La sonrisa Tú sabes que tú Tu sonrisa es ungida Para esa gente Que viene atribulada Que viene confundido Que dice Nadie me ama Y que se encuentre contigo Y tú le des una sonrisa Y le digas Que bueno que estás aquí Déjame darte un abrazo Tú sabes que te amamos Ha llegado al mejor lugar Ese es El primer encuentro Y la gente menosprecia Ese lugar Yo allí en ese estacionamiento Lo más probablemente Gano a todos los que vengan Por ahí en conversos Y sabe Dios Aquí predico mi mejor mensaje Y no vienen al frente Pero allá en la intimidad Allí que yo los abrace Y le digo Tú sabes que Cristo te ama Y que me diga Eso era lo que yo estaba buscando Y yo Déjame orar por ti Antes que entre Tú sabes que Cristo te ama Tú quieres recibir a Jesucristo Y que yo tenga una nota Y le diga Pastor Tito Se convirtieron 25 conmigo afuera Yo no sé si tú me estás entendiendo Tú sabes que todos conocemos La historia de David y Goliath La hemos leído tantas veces Mas hoy vamos a ver una enseñanza La cual nos ayudará a ver A ser vencedores para el Señor Ante todo Mire lo que dice Juan 16.33 Ahora voy a avanzar Así que capte Esto se está grabando Pues vaya nuevamente a la grabación Juan 16.33 dice Estas cosas hoy he hablado Para que me tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo Tenemos que evaluar nuestra vida Ver las crisis Y los conflictos que llegan Sobre todo conocer el propósito de ellas Y las reacciones Les recalco Las reacciones que manifestamos ante ellas Recuerde algo No puede haber gloria sin proceso Todos estamos en una transición La experiencia y los procesos En un determinado momento Nos van a catapultar Mira lo que Vayamos rápidamente Yo quiero que con esto Usted también se imagine Este proceso Escuche bien Porque esto es importante ¿Cuántos están conmigo todavía? Usted va a ser Usted ya fue escogido Tranquilo Hay un líder dentro de ti Pero hay un proceso Y hay un orden Y ustedes se tienen que sujetar A los pastores Trabajar en equipo Yo no creo En los llaneros solitarios Y cuando usted trabaja aquí Si usted trabaja Para que el pastor lo vea Está fallando Usted lo va a hacer Porque usted ama a Dios Aunque nadie lo vea Mira lo que dice Primera de Samuel Recuerde algo No te comes No te comas Tu cena de desayuno Tu cena es tu cena Y tu desayuno Y tu desayuno Es tu desayuno Hay muchos comiéndose La cena de desayuno Yo no sé Si usted me entiende O sea Hay un tiempo para todo Lo tuyo ya está Porque Dios te escogió Comienza a hablarle De Cristo a otro En tu vecindario En tu trabajo Comience a traer Como cuando Dios Le dijo a aquellos Vengan conmigo Que yo verdaderamente Los voy a hacer Pescadores de hombres Usted es un pescador Pero en lo poco Usted tiene que ser fiel Mire lo que dice Y el filisteo venía Andando Y acercándose a David Y sus escuderos Como le dije anteriormente Esos hermanos de David Que estaban allí En ese momento de guerra Escúcheme Es ahí Escúcheme bien Después que Samuel Lo unge Lo unge Con un cuerno De aceite Lo baño en aceite Pastor Lo baño Este Este Escuche Diga proceso Escúcheme Que era lo que estaba Ungiendo Samuel Que estaba Ungiendo Un rey En embrión Un rey En embrión Después que le derrama La diferencia De Saúl Fue que fue ungido Con una redoma Pero el verdadero Fue ungido Con un cuerno El cuerno Es representativo Al sacrificio Y lo ungió Lo empapó Y usted sabe esto El padre Después que se da Muerte el minuto Yo lo ungí Ya me voy El padre le dijo Vete al campo A seguir apacentando Las ovejas A mi hijo Y lo más probable Yo quiero que ustedes Se imaginen esto Porque somos seres humanos Lo más probable David salió Porque había una honra En aquel tiempo Por los padres David salió Y dice Pero yo no entiendo Me acaban de empapar Estoy empapado Dicen que voy a ser El próximo rey Y me envía nuevamente Apacentar Es que yo no entiendo Dicen que voy a ser evangelista Que voy a ser profeta Que voy a ser predicador Pero el pastor Tito Me envía nuevamente El estacionamiento Yo no sé si él no escuchó La palabra Es que no es tu tiempo Estás en un proceso Diga Hay un momento Y dice la palabra Que él se fue Pero Un día Un día Isaí dijo Mijo ven acá Y estaban los hermanos ¿Dónde? En el campo De batalla Isaí le dijo Ven acá mijo Coge esto Coge el queso Coge el pan Coge el vino Y ve donde tus hermanos Escúchame David le pudo haber dicho Papá tú no entiendes Yo fui Ungido como rey Y tú me estás Ahora soy mensajero Ahora soy mensajero Y porque los seres humanos Reaccionamos así Y dice que él cogió el pan El queso Pan Representa la palabra El pacto El vino El pacto Y dice Ve Donde tus hermanos ¿Quién fue que lo envió? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? No fue el profeta Quien lo envió fue Su padre Hay muchos en la iglesia Que le dan una palabra profética Y salen corriendo Porque Dios me habló Sí pero el que te envía Es tu padre Ese es el orden Es el pastor El que te envía Ah pastor Yo no creo eso El que me envía El que me envía a mí Es el señor Sí Pero Dios lo colocó a él Entonces Vienen rápido Chacho Me dieron una palabra Chacho Me dieron una palabra Pastor Que voy a ser profeta Y después se mandan Una tarjeta Profeta Raúl López Jr El que te envía es el pastor El que te envía es tu papá El que estuvo ahí contigo Entonces dice que Él llegó allá No lo voy a leer Porque me voy a tardar más Pero escuche bien esto Con esto voy a terminar Y disculpe que haya cogido más tiempo Pero esto es importante Porque esta iglesia Está en una transición Eso fue lo que Dios me habló Y hay líderes en su interior Que tienen que salir Escuche bien Dice la palabra Que David cayó allí Cuando cayó allí Que los hermanos lo vieron Se molestaron ¿Qué tú haces aquí? Cuando somos ungidos Le va a molestar a la gente Le va a molestar Yo he llegado a lugares Que cuando me ven Ese es el apóstol Ese de allá De altura De máxima alabanza Y yo vengo Porque quiero ser humilde A veces me torce el ombligo No me crea Pero yo quiero ser humilde Voy y los abrazo Dios te bendiga varón Y le digo ¿En qué te puedo servir? Y más se molestan Me encontré con uno Antier que La pastora me dice Y él criéndose allá adentro Contigo Oye ¿Por qué íbamos a hacer? Le hice un par de chistes Íbamos a Pero dice la palabra Que él llegó allí Escúchame esto David dijo Tipo Ávil Inteligente Dice Oye Escuché Que aquí hay un enemigo Y dicen Que el que derrote Porque Saúl ya se salió Del escenario Le tiene temor Pero dicen Que el que derrote No tiene que pagar impuestos Ahora imagínese usted Que le den una tarea Y dicen Si tú la cumples No tiene que pagarle hacienda Tremendo ¿Cómo es? Que no hay que pagarle hacienda ¿Dónde hay que ir? Pastor Entonces dice No tienes que pagar impuestos Y son libres de impuestos Tú y tu familia O sea es que Los hermanos Que lo estaban despreciando Iban a ser bendecidos Muchas veces Los que te desprecian Por tu unción Van a ser bendecidos Así que usted tranquilo Usted tranquilo Van a tener que reconocer Quien es usted Usted déjele eso a Dios Entonces dice Mi interés estaba así Y dicen Escuché también Escuché Que el que derrote Al enemigo Tiene la hija de rey Que linda es Yo quiero eso ¿Qué significa eso? Si tú eres soltero Le tienes que ser fiel a Dios Tú eres soltero Pasa por el proceso ¿Tú me entiendes? Que tu Que tu recompensa Llega Tu recompensa Va a llegar Y va a ser linda Y tú vas a decir Bienche Que linda Déjame ver Esta es ciega Porque Es que es linda Tú ves mija Tú ves Tú ves Tú ves Los cinco dedos Es que Dios Cuando lo hace Lo hace bien Usted sigue el proceso Dice la palabra Que David dijo Yo le voy a meter Mano a ese gigante Y le dijo a Saul Tranquilo Y Saul le dijo Es que Tú sabes que Tú eres un niño Tú no tienes experiencia Tú sabes lo que David le respondió Tú sabes que Yo he estado Adiestrándome en el campo Yo estaba Apacentando ovejas Y aunque tú tienes Ahí un elite Yo he estado en el campo Y cuando venía Un león A robarme Las ovejas Yo cogía al león Y lo mataba Le arrancaba La mandíbula E incluso No únicamente eso Cuando venía el oso Y me trataba de arrebatar Una oveja Yo mataba al oso Y le arrancaba la cabeza Y era porque Dios Está Yo no sé si tú me estás Era porque Dios Estaba conmigo Si lo hizo Con el oso Y el león Lo va a hacer Con el gigante Porque mi Dios No falla Dame la oportunidad Que ahora voy yo Y dice que Saúl le dijo Tranquilo Vete te bendigo ¿No me entiendes? Escúcheme bien Y usted conoce la historia Usted conoce La historia Lo importante De esto Escúchame Tito Porque esto fue Lo que me rompió Cuando yo estaba leyendo Me di cuenta A lo mejor usted ya Recibió eso Pero yo lo recibí Antier David no estaba peleando Contra el gigante De él Era el gigante De Saúl Escúcheme iglesia Nosotros como líderes Tenemos que muchas veces Pelear contra el gigante De otro O sea No era el gigante De David Era el gigante De Saúl Pero David dijo Yo como líder Como escogido Que he sido adiestrado Y estoy respaldado Por Jehová Yo le voy a meter Mano a tu gigante Tranquilo Eso es Trabajar en equipo No decir No ese es tu gigante Olvídate de eso Olvídate No, no Él dijo Yo estoy aquí Y fui ungido Yo sé quién yo soy Ese gigante No es mío Pero le voy a meter Mano Porque Jehová me dijo Que llegara hasta aquí Denle un gran aplauso Al Rey de Reyes Aleluya Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Wow Usted Te estoy diciendo Cógelo con calma Todos pensaban Que lo que David Iba a hacer Era imposible Pero demostró Que bajo la unción Todo es posible Escúchame bien Y con esto Tengo otras cosas aquí Pero no lo voy Quiero que se vayan Con esto Escúchame Escúchame Pastor Siempre Que tú vas a ser Promovido Va a haber un gigante En tu puerta Siempre que tú Vas a ser Promovido El enemigo Se va a parar En la puerta Que Dios abre para ti Pero como Dios Fue el que la abrió Tú vas a derrotar El gigante Lo vas a derrotar Pero yo vengo A decirte en esta mañana Que seas fiel Necesitamos Hombres y mujeres Que sean fiel Fidelidad Que no importe Donde el pastor O los pastores Te coloquen Tú digas Claro que si Lo voy a hacer Pastor Yo estoy aquí Para usted Vamos a trabajar En el equipo Tú sabes que Pastor Aunque ese no es Mi gigante Yo voy a pelear Por ti Yo estoy aquí Para pelear En el equipo Aunque no es Mi gigante Yo me paro En la brecha Y el gigante Que se levante Contra este ministerio Va para el piso ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar Vamos a estar Puestos en pie Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Yo quiero que usted Hace su mano Yo vengo a soltar Te solté esta palabra En esta mañana Para que usted pueda Entender quién es usted Y que usted sea Tolerante Paciente Que Dios te ha llamado Para este tiempo Hemos visto La trayectoria De David Muchos piensan Que es muy fácil No Pasó por dificultades Muchos lo veían Como un bastardo Como alguien Que no podía Pero ya Dios Lo había escogido Yo vengo a decirte Que Dios te ha escogido Para este tiempo Yo vengo a decirte Que Dios tiene su vista Su ojo puesto en usted Usted sea fiel Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Yo vengo Ante tu presencia Y te pido Por este pueblo A la cual tú has hablado En esta mañana Declaro tu unción Y tu poder Sobre ellos Padre Esa inquietud En su interior Señor Sabemos que viene De parte tuya Padre Declaramos que Lo que ya está Predestinado Para este lugar El enemigo No lo puede derrumbar Somos un equipo De trabajo Con entusiasmo Y ánimo Que vamos hacia adelante Te damos gracias Padre Porque tú has tomado El tiempo Para hablarnos Y escogernos Señor Sabemos que lo que tú pides Es obediencia Padre Y toda la gloria Toda la honra Es tuya Señor Yo declaro Que de aquí Se levantan líderes Como nunca antes Con una fidelidad Señor amado Siendo fieles A esta casa Padre Y te doy gracias Porque tú me has permitido Poner un grano De arena En esta visión Y poder trabajar En equipo Con los pastores Vicky Y el pastor Tito Yo declaro Señor En esta mañana Como un padre De esta casa Que la palabra Que sale De este pastor Será una palabra Que llegará A las naciones Que muchos Van a conocer Su nombre Van a conocer A la pastora Vicky Señor Yo declaro Que estamos listos Para hacer Lo que tú Has encomendado Hacer en su vida Padre Yo declaro Una unción Yo declaro Que la revelación Fluye Como nunca antes Que aún aquellos Que hemos sido Escogidos Y llamados A ser apóstoles Profetas Pastores Maestros Evangelistas Señor Que nos Hemos de Nutrir De esta fuente Que no se agota Señor Señor Y yo sé Que será Un privilegio Para el reino Cuando el comience A hablar La palabra Que está En su corazón Padre Que viene Y proviene De ti Yo declaro Que esta mujer Mi hija Aumenta Como profeta Que tú has escogido Para este tiempo Como vidente Que va a discernir Como nunca antes Va a discernir Los espíritus Y será una atalaya En este lugar Padre Y declaro Tu unción Y tu poder Sobre ella Padre Señor Y te damos Gracias por estos Pastores Dios Pastores con visión Señor Gracias te damos Padre En el nombre Poderoso De Jesús Declaro tu unción Y tu poder Vamos a darle Un gran aplauso Gracias Gracias Gracias